Bueno y hoy nuestro estudio se engalana con la visita de un gran orgullo boricua con tan solo 24 años ha jugado en tres equipos de las grandes ligas con nosotros el outfielder de los Dodgers de Los Ángeles, Quique Hernández. Hermano, que bueno que estas con nosotros. Espérate, Quique, bienvenido. Bueno, Quique juega a diferentes posiciones. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Me encanta, sí. Vamos a aclarar, tú juegas varias posiciones, tú eres utility también, ¿no? Sí, yo soy como el box boni de la pelota. ¿El box boni del lazo de todo? Yo juego la que sea, donde me pongan ahí yo la juego, sí. 24 añitos, hemos seguido tu carrera desde chiquito, desde que eras un nene, que ya eras un prospecto. ¿Qué mensaje tú le puedes dar a estos muchachos que ahora mismo tienen 13, 14 años y que ven en ti posiblemente un ejemplo y cómo se puede llegar a grandes ligas? Mira, trabajo, disciplina. Yo nunca fui prospecto desde chiquito. Yo siempre fui más chiquito, más lento, más débil que todos los demás. Y pues no fue hasta cuartos años en high school que yo vine a crecer y me desarrollé un poco. Y pues obviamente Houston vio algo en mí y me dieron la oportunidad de firmarlo profesionalmente. Pero nada, lo que se propongan, trabajen para eso. Soñar no cuesta nada y yo entiendo que tú siempre tienes que buscar tus sueños y hasta que lo cumplan. ¿Por ser más chiquito te hacían bullying? No, no me hacían bullying porque yo siempre era como el payasito y pues ellos me decían algo. Ellos me decían algo y yo siempre se la bateaba eso, ellos no iban para ningún lado. Tú sabes que me resulta interesante porque tú, pues, la energía tuya dentro del dugout en un equipo de grandes ligas es bien importante. Han hablado, por ejemplo, de que Carlos Correa también es igual que tú. Es como el alma de la fiesta en el dugout y creo que tú hiciste hasta un momento dado, fuiste como el motivo de suerte para el equipo. ¿Cómo fue eso? Pues mira, este, papi siempre me decía de chiquito, oye, trate tranquilo que a los americanos no les gusta esa actitud. Y yo trataba de estarme tranquilo pero no podía. Y yo le dije a papi, un día yo le dije, mira papi, ¿tú sabes qué? Si a los americanos no les gusta, pues me chabe, pero yo no puedo ser otra persona que yo no soy. Y nada, yo siempre he sido yo y un día estábamos pasando un trabajo brutal para anotar carreras. Fuimos a San Francisco tres juegos y perdimos los tres juegos y no hicimos ninguna carrera en un juego. ¡Wow! Y nada, estábamos en el quinto inning, estaba cero a cero el juego. Y yo dije, contramano, nosotros los peloteros somos supersticiosos, tengo que buscar algo para hacer un rally. Y busqué, sí, no hay nada, no hay nada. Y lo único que había era un guineo. Nada, déjame coger el chavo guineo ahí. Y pues cogí el guineo, empecé a chavar con el guineo. Y las cámaras cogiéndote. Las cámaras obviamente me cogieron. Estamos en Los Ángeles. Y pues nada, saco el juego. Y todo el mundo en Twitter y en Instagram, el guineo, el guineo, el guineo. ¿Y ganaron el juego? Ganamos el juego dos a una. Y yo riéndome con el guineo porque pues imagínate, yo cogí un guineo como una payasada. Y todo el mundo pensaba que lo cogí como buscando suerte de verdad y que funcionó. Y nada, el otro día estaba cero a cero el juego en la quinta entrada. Y yo dije, vamos a poner el guineo. ¿Otra vez el guineo? Y ya un rato, sí, porque no me estaban poniendo a jugar. Yo dije, de alguna manera, no tenemos entretenido. Llamar la atención. Y yo cogí el guineo de nuevo. Entonces, como te imaginas, después del juego, las redes sociales estaban vueltas locas. Compañías de guineo me empezaron a mandar disfraces de guineo. ¿Cuánta madre había? Hicimos un dub smash. Con dos compañeros hicimos un dub smash en un avión. Ok. ¿Es un videíto? Un videíto con la canción de Los Minions que dice Banana. Ajá. Y obviamente salgo yo en el final del video con un vestido guineo. Y la gente se volvió loca con eso. Hubo dos compañías de guineo que estaban tratando de auspiciarme. Y me empezaron a hacer ofertas. Y la pregunta es, ¿tú comes guineo? Yo como guineo, pero tampoco como la gente se imagina. Oye, hablando de comer, ¿vas a pasar las navidades en Puerto Rico para la dieta y esas cosas? Claro, porque no paso día de los padres, no paso día de las madres con mis papás. Tengo que pasar la acción de gracias y navidad en Puerto Rico. ¿Y tu novia, la que es mi rival, va a estar aquí en Puerto Rico? Pero, Millie. Sí, está aquí. Ay, bendito. Sí, ella me escribió esta tarde. ¿De verdad? Porque tú me encantas y yo siempre se lo he dicho a Red y en Twitter. Tú eres mi novio de Twitter, tú lo sabes, porque tú me contestas y yo te contesto. Así es. Bueno, es que, mija, también me gustan las mujeres mayores que yo, porque Mariana es mayor que yo. Pero, es que, ¿qué te estás diciendo? Ay, yo que siempre he querido ser una cuga. Señores, declaraciones de Quique Hernández, nuestro jugador de Grandes Ligas. Pero, ¿cómo puedo? De verdad, ¿te atreves, Quique? Mariana, yo creo que no está bien. Mariana, lo vamos a... Mira, queremos agradecer a Mariana, de verdad, a tu novia, a quien apreciamos muchísimo, que nos escribió también a preguntarnos hoy que cuando te veíamos. Así que, muchas gracias por estar aquí también. A mis Puerto Rico, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Bueno, yo soy mi Chavienda, ella es mi Puerto Rico. Vamos a aprovecharlo. Esto es lo que estamos bien, bien. Estamos bien, bien. Bien, bien, grupi, bien, grupi. Para ver si nos puede firmar una bolita, porque esta bola, dame la tuya a mí. Esto no es en vivo, ¿verdad? Si yo, si se daña la firma, la puedo firmar, ¿verdad? Ay, bendito sea el señor. No, no es en vivo, si es en vivo, dale, que no hay más bolas. Aprovecha, aprovecha que no hay muchas bolas más. No hay muchas bolas. Mili, esto va a tener un valor. Claro. Es tan caro la bola. Mili, ¿dónde quieres que te firme la bola? Donde tú quieras. Ok. Tú escoge. Me preocupa esto, espérate. Es que desde que llegó ya me encantó. Y el bate, yo lo había visto por, tú sabes, por fotito, pero... Mili, dame el charpi. ¿Qué fue lo primero que le dije cuando lo vi? ¿Qué dijiste? ¿Qué te dije? Eres más bella en persona. Mientras Kike le firma el bate a Mili, señores. Éxito, hermano. Es el tuyo, es el tuyo. Gracias, Kike, por estar con nosotros. Muchas gracias.